Hola que tal, como están ustedes, blogueando aquí en el mes de Aviv, VEDA, Blog April, como lo quieren decir. Ay wow, he pasado un fin de semana brutal de cumpleaños, fuimos a Culebra, como pueden ver los videos anteriores. Y ayer pues me lo gocé mucho con mi familia que me llevaron a comer a un sitio oriental de Tempanyaki o algo así que se llama. Súper brutal, mi primera vez que voy a eso y para los nenes también, ver que cocinen frente de nosotros con fuego. Y nada, disfrutándome en el mes de Abril, faltan muchas cosas por venir por ahí, seguiré blogueando hasta que se acaba el mes. Gracias a la gente que se ha suscrito por medio de estos blogs que no pensé que iba a atraer mucha gente y me han gustado. O sea, obviamente no tengo los views ni son tantos subscribers, pero anyway, me encanta lo que hago, me disfruto lo que hago y creo que eso es lo más importante de hacer estos videos y de hacer lo que hago, ¿no? Compartiendo un poco de mi vida a diaria, que lo importante es estar con mi familia y cosas que yo hago normalmente. Normalmente, y nada, hoy pues estoy vuelta a la rutina, regreso a trabajar y estoy trabajando un par de posts y un par de videos brutales de fin de semana de Culebra y tengo unos posts que voy a mezclar, unos posts para Piccolo Mundo Blog sobre barro, tengo sobre el backpack, porque quiero conseguir un backpack para regalar, para que la gente tenga esa misma experiencia de tener un backpack. Estoy tratando de conseguir uno, que antes lo conseguí bien rápido, pero este año se me ha hecho bien difícil. Y, ¿qué más? Tengo un blog de barro que estoy escribiendo ahí, con los nenes usando barro y haciendo figuritas y formas con barro. Tengo un blog de cuando fuimos al bosque del pueblo y nada, el blog de Culebra, obviamente, nuestra experiencia con las tortugas, que viene con videos. Y para hacerle cositas chéveres, suscríbanse al blog mío de picolomundo.pr.com, para que estén al tanto, reciban las notificaciones cuando escribo un blog nuevo. Pico, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy ahí poniendo las fotos y escribiendo el texto y el video, editando el video también. Trato de poner siempre un video con fotos, algo que sea bien, que tenga todo un package completo, me gusta, porque normalmente eso es lo que hago. Mi picolomundo se trata de imágenes, de visual, entre videos y fotos, que normalmente eso es lo que nosotros siempre ilustramos, nuestro fanpage de Facebook y Twitter y todas las redes sociales. De todas las cosas que nos inventamos y qué hacemos. Nos gusta lo que hacemos y me lo gozo cada día, porque ayer estuve enseñando a los nenes el video de las tortugas, porque no la podemos ver en el momento, pero ya instalé el Play Memory para verlo por el Wi-Fi. Súper impresionante la reacción de ellos, estaban como que, wow, yo estaba haciendo eso y esos son recuerdos que nunca, nunca se van a olvidar. Y siempre van a estar ahí, por eso trato siempre de yo tomar fotos, grabar y tener esos recuerdos siempre que vamos a gozarnos siempre. Y podemos seguir haciéndolo, ¿no? Darle un orden, mira, volví otra vez a hacer esto y gozármelo otra vez. Y ver los nenes gozar y disfrutárselo, pues para mí eso vale un millón. Son sueños que yo, pues a lo mejor cuando chiquito, pues quise hacer, pero no pude y lo estoy haciendo ahora con ellos. Como era de nada de las tortugas, pues siempre veía fotos de tortugas, veía videos de tortugas y yo, wow, que sería una experiencia, sería chévere. Pues me dio la naturaleza, a nosotros nos gusta la naturaleza, nos gusta disfrutar de ella y vivir en ella, porque vivimos alrededor de, somos una isla, vivimos alrededor del bosque, montaña y animales, tú sabes. Y nada, me gusta hacer todas estas cosas y con ellos y nada, igual que nuestros videos en Piccolo Mundo y el video de José María, que ahora estoy haciendo vlog por mes de abril. Y nada, suscríbanse y vean nuestros videos, es parte de lo que me gusta hacer, a mí no me pagan por esto. Y me gusta compartirlo porque me gusta llevar un mensaje de que los niños son bien importantes, ellos son el futuro. Y por eso, pues, me he dedicado a compartir nuestras experiencias de aventura, imaginación, aprendizaje, todo lo que hago con ellos y qué cosas nos gusta hacer juntos y como familia. Y para motivar a otros padres que, pues, que estén con sus hijos, algunos que estén cuidándolos y no tengan nada que hacer, pues, pues, yo le doy un poquito de alternativa para hacerla. Y me ha gustado y siempre me ha gustado y vamos ya mucho tiempo haciéndolo, eso que no pienso quitarmelo y he tenido muchas bendiciones por el trabajo que llevo haciéndolo y la dedicación que llevo, pues, pues, he tenido, pues, oportunidades de conocer nueva gente y nuevos mercados y nuevos mercados y viajar y conocer otros medios para que conozcan mi trabajo, ¿no? Porque es una dedicación que uno le está haciendo y que me motiva y me ama, me ama, que amo. Que amo en el sentido de que, pues, me encanta lo que hago y a mis hijos también y a mi esposa también y nos gusta ver. Si ustedes vieran, si mi esposa te hubiese tenido una cámara, vieran lo emocionante que yo me puse o mi niño interior, cuando grabó, cuando grabé lo de las tortugas, yo salí del agua emocionado, gritando, corriendo por toda la playa de Tamarindo, brincando, la gente se me quedaba como que, ¿qué habrá visto este? o ¿qué se asustó o algo? Porque me emocioné de ver algo que, a lo mejor, pensé que era imposible y lograr, pues, grabarlo para tenerlo de recuerdo y de memoria y disfrutarlo con mis hijos y estar y llevar, bueno, llevar a mis hijos a ver esto y disfrutárnoslos juntos para la edad que ellos tienen, o sea, mi nena tiene 5 años, mi nena 7, eso va a ser un recuerdo eterno y yo me lo estoy gozando como si fuera un niño como ellos y de verdad para mí es súper, súper emocionante. Imagínate para ellos, o sea, que ellos lleguen a la escuela, bueno, que ellos lleguen a la escuela y le cuenten a sus compañeros, vi tortuga, no fue, o sea, nadé con tortuga, vi tortuga, fui a tal sitio, disfruté con mis padres, disfruté con mi familia, hice esto, que a lo mejor para un niño de esa edad a veces es imposible, tú sabes, y yo me quedo sorprendido con lo que uno como padre ha logrado porque es uno, tú sabes, mis niños no nacieron nadando y, pues, no nacieron aventureros, no, yo creé, yo les enseñé, les dediqué ese tiempo para decirles, para enseñarles muchas cosas que yo quiero que ellos hagan y que descubran conmigo porque es una pasión que me gusta y algo que me gusta hacer con ellos y que aprendan porque esto es algo que, o sea, le va a llenar de conocimiento, tú sabes, yo me lo disfruto de verdad y de verdad es algo que me apasiona y algo que hago y este va a ser el vlog de hoy y de verdad porque me encanta lo que hago y lo hago por pasión, no lo hago por competir con nadie, no lo hago porque alguien me dijo que lo hiciera, lo hago porque sentí una motivación entre mi familia y M3 y mis hijos que yo quería compartirlas con, quería compartirlas con la gente, quería compartir que esto se puede hacer, que no hay límites para hacer aventuras y para amar a tus hijos y para gozar con ellos, o sea, ellos son la inspiración, ellos en un futuro cuando sean grandes van a recordar todo esto y van a ser mejores personas que uno, tú sabes, y ellos son los que van a cambiar el futuro, no sé, amor, pues, quién sabe, ellos sean ambientalistas y protegen el medio ambiente o cuiden de los animales, de la naturaleza, pero pues, porque yo se los enseñé, yo se los viví, vi cómo ellos vivían, les enseñó lo que uno aprende día a día, tú sabes, yo no soy experto en nada de la materia, tú sabes, yo soy un padre normal, estudié artista gráfico y arte gráfico y soy diseñador y nada, me gusta editar videos y hacer imágenes y cosas y trabajar, me gusta trabajar, porque hay que ganarse la vida de una forma, no, hay que trabajar, yo trabajo para poder mantener a mi familia, para poder lograr algunas cosas, porque pues, todo cuesta, todo vale, y tú sabes, nada es gratis y todo es difícil y hay que lucharlo para obtenerlo, pero eso para mí no es un límite y pues, este es el megablog que he hecho hoy, hablando de mí, no sé, no sé por qué, nada, los dejo, no quiero seguir hablando porque no quiero aburrirlo como en los otros videos, pues, por eso a veces no me gusta hablar, me dicen que no hablen mucho y mi esposo me dice, no hablen mucho y muestra más imágenes y cosas, porque eso es lo mío, me gusta mostrar más que hablar en realidad, pero hoy me siento, me siento bien, me siento vivo, ya tengo 31 años de edad y pues, me estoy gozando cada día, cada año, cada hora de mi vida con mis hijos y lo hago porque los amo y amo a mi familia y trato de dedicarle el poco tiempo que tengo, que sea el mejor momento para ellos que yo pueda darle, que ellos recuerden cada momento que yo esté con ellos, sea especial, que cada momento que yo esté en ellos sea único y que cada momento que yo esté con ellos sea como si fuera el último día que estuviese con ellos, porque tengo un reguero en este estudio, sí, por eso no enseño mucho porque mi esposa me va a matar, me va a decir, ya, 30 años de todo el reguero que tienes, el cuarto, sí, tengo un reguero porque saqué todas las cosas que lleve para allá y ahora tengo que volverlas a poner de nuevo en su hogar, pero nada, ya, 30, llevo mucho rato hablando con ustedes, a lo mejor no vean este video largo, a lo mejor no saben lo que es blog y bloguear y estar hablando en la frente de una cámara, me imagino, no lo hago normalmente y lo estoy haciendo ahora en el mes de abril, este, nada, pues los dejo, los dejo con todo esto que les dejé hablando aquí y nada, quieran a su familia, quieran a sus hijos, apóyenlo y sean alguien en el mañana para ellos, porque, bueno, yo no quiero ser el mejor papá del mundo, yo quiero ser el mejor papá para mis hijos y yo creo que eso vale más, más que todo, nada, chequeamos, cuídense, suscríbanse y aquí les dejo este mega video, blog, vean los otros videos y presten pendiente a los otros videos que voy a poner por ahí, este, estoy editando y trabajando en todo eso y nada, chequeamos, suscríbanse, dale like, comparten, vayan a Facebook, Twitter, todas las redes, bye, nos vemos, chequeamos, cuídense, gracias por escucharme.